Te voy a contar que cuando mis clientes no están en casa yo voy y doy una miradita a lo que es toda la casa a ver si hay algo pues en orden o fuera de orden para dejarles saber a ellos y en este caso te voy a mostrar algo. Mi cliente está en Florida pero en lo que es la parte de acá del sótano mira cómo está llenándose de agua y aquí está pues dañando esta madera que está aquí que probablemente ya no sirve y está dañada. Bueno, todas estas cosas yo siempre las hago, les mando fotos, videos y les digo mira tienes que mandar a checar esto o pues si ellos pueden hacerlo ellos mismos ¿verdad? Pero la cosa es que mi cliente siempre vive agradecido después me manda un mensaje y me dicen Carmen te agradezco mucho que cuides mi casa como si fuera pues yo mismo cuando no estamos en casa. Y varias veces casi siempre ha pasado esto recuerdo una vez que una casa estaba inundada y cuando en la parte del sótano y cuando nosotros le dejamos saber a la señora dice Carmen si tú no hubieras llegado ese día no nos hubiéramos dado cuenta por meses quizás porque nosotros no vamos al basement. Mi cliente no me paga por eso pero aparte de cuidar su casa limpiándola también estoy cuidando su casa en otras áreas y eso ellos lo valoran muchísimo y esto no me lo ha dicho nadie no esto nació de mí desde desde los comienzos y yo soy así yo cuido mi cliente y tú ¿qué haces?